No sé cómo va a alcanzar tanta gente en ese avión, yo creo que va a ser como más de dos aviones o tres aviones porque hay sin mentir más de 300 personas, su mínimo, sí mínimo, no, que va a ser como sus 300 o 300 personas Yo creo que estarán programando seguro más aviones porque es imposible